Fue así muy afamado poeta guatemalteco, con su pareja Nora Páez, ya en esa parte de allá de la Sierra de las Minas, ¿no? Entonces, toda la cuestión de comenzar a aniquilar a esa población que era población que ellos consideraban que era insurgente. En la situación de aquí en la ciudad, pues tenemos el asesinato de la entonces señorita Guatemala, vinculada a la juventud del PGT, Rogelia Cruz. Ella era estudiante de la Facultad de Arquitectura. Entonces, además, estos asesinatos eran también considerados simbólicos, ¿ya? Debido a que la manera en que fueron asesinadas con una violencia bastante fuerte. Entonces, era como para dejar esos mensajes. Pues bueno, las actividades que realizaban estos escuadrones de la muerte, pues eran distintos. Como les decía, eran grupos paralelos. Entonces, delincuentes perseguían a líderes políticos, ¿ya? Entonces, eran, como les digo, eran tolerados por el mismo Estado. Entonces, ¿cómo se sabe de la existencia de estos? Pues, varios de los documentos que se generaron en el... Estaban en el... Estaban en el archivo de la extinta policía nacional. Entonces, han sido analizados, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las fichas de... ¿cómo se llama? De persecución que tenían para cierto... ¿cómo se llama? Para ciertos personajes. Entonces, ahí están, ¿no? Entonces, si algunos de estos documentos han servido para sustentar los juicios, ¿ya? En el momento en que se van registrando. En el caso de... en 1970, pues, se llevó a cabo, se llevaron a cabo las elecciones de ese año. Y quien las ganó fue Carlos Manuel Arana. A partir de acá, el Estado tomó actitud de... ¿cómo se llama? De... totalmente militarizada. Se recuerdan de la... ¿cómo se llama esta? La... La... Doctrina de seguridad nacional en donde se les dio asistencia política, asistencia logística, armamento, y también se le mandó al Estado, pues, ayuda económica. Entonces, esta... Estos primeros años fueron unos años de... de bonanza económica, ¿ya? Entonces, esta... esta bonanza no quiere decir de que... hubiera sido igual a la repartición de... de los... de las ganancias para la población, ¿ya? Entonces, esto, pues, repercutió en... en la situación política y desde el Estado se diseñó un plan de desarrollo, ¿ya? para... para favorecer tanto a militares, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, en... en este plan de... de modernización estuvo la creación de... el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, este se llamaba Bandesa. Este fue desarticulado en... durante el gobierno de Álvaro Arzú y se convirtió en el banco que nos ayuda a crecer. ¿De qué banco estoy hablando? ¿Pan rural no será? Ese mero. Ese mero. Entonces, ese... ese... sólo que ahora, pues, ya no es del Estado, ¿no? En el caso de... INDECA, el Instituto Nacional de Comercialización, pues, este... todavía tenía las... las acreditaciones para poder fomentar el... ¿cómo se llama? El crecimiento económico y un poco el mercado, pero... también durante el gobierno de Álvaro Arzú desarticulado. Entonces, eh... la carrera de... ¿cómo se llama? Del ejercicio de... de cargos públicos, ¿ya? Se creó el famoso INAP para capacitar a los... a los funcionarios públicos, ¿ya? Pero, eh... sigue funcionando de alguna manera, pero ya no tan... tan fuerte. Y, eh... aparte de... de esto, pues, eh... se le comenzó a entrar, de entre los años 60 a los 80, eh... al problema de la tierra. Se recuerdan de la reforma agraria de Arbenz, ¿ya? Eh... precisamente hoy se conmemora el aniversario 77 de la Revolución del 44, ¿ya? Entonces, eh... la reforma agraria, pues, quedó desarticulada. Ya vimos de qué manera. Entonces, acá, eh... comenzaron a... a buscar la forma de... eh... de entrarle a esa problemática, pero sin tocar la estructura, ¿ya? Que, eh... molestara tanto al CACIF y... y también a... a los militares. Entonces, fue, eh... de manera tutelada. Entonces, para esto se creó la famosa ley de transformación agraria, ¿ya? Que trajo como consecuencia la creación del Instituto de Transformación Agraria INTA, ¿ya? Hoy sería, eh... ¿cómo se llama ese? El fondo de tierras, ¿ya? Entonces, eh... en esta, eh... la... la... la forma de adjudicar tierras se le denominó patrimonio colectivo. Es decir, que se iba a dar una parcela, ¿ya? A, eh... una familia, ¿ya? En posesión a una familia. Entonces, eh... se emprendió también, eh... la formación de los denominados parcelamientos, ¿ya? Y comunidades agrarias. Entonces, dentro de estos parcelamientos, no sé si ustedes han escuchado, eh... el parcelamiento La Máquina, en Xuchitepeques. Hoy ya no es parcelamiento, ya es municipio. Eh... La Blanca, en Ocosa, en Marcos, que también es uno de los municipios más recientes. Y, eh... en Reu, Retauleu, el parcelamiento Caballo Blanco. Y, en Escuintra, el parcelamiento Larisco, ¿ya? Esa es, eh... parte de la estructura que comenzó a manejarse en los años 70. Para el departamento del Petén, en el área de Sayaché, se crearon comunidades agrarias, ¿ya? Estas comunidades, eh... y, eh... que se fomentó la colonización de ese departamento de... 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 de Guatemala, en el norte, ¿no? Entonces, este departamento, eh... para eso se creó la empresa de fomento de desarrollo económico del Petén, el famoso FIDEP, ¿ya? Entonces, en 1970, se trasladó a una... casi a 1800 campesinos hacia el Petén, ¿ya? Porque les prometieron que les iban a dar tierras. Y, efectivamente, les dieron en... en usufructo algunas tierras. Pero resulta de que, eh... el... el plan era, eh... que, eh... construyeran escuelas. O sea, toda la cuestión de... de un... de un pueblo. Pero resulta de que el Estado los dejaba abandonados a su suerte, sin darle mayor acompañamiento. Entonces, este modelo, para los años 80, estaba prácticamente, eh... desarticulado. ¿Qué pasó con esas tierras que les habían dado a esa población? Pues esas tierras pasaron a manos de militares, ganaderos, ¿ya? Y, pues, hoy vemos, eh... las... la realidad que tiene, eh... el departamento del Petén. Además de que en el área de... por ejemplo, de... la zona reina, la denominada franja transversal del norte, estas son, eh... ¿cómo se llama? Son, eh... proyectos militares, ¿ya? Tanto de controlar a la población. Solo que en... en las tierras mayas, esta sí tuvo mayor efecto. ¿Por qué? Debido a todo el trabajo que había realizado ya, tanto, eh... acción católica, eh... los... los grupos católicos, que no eran precisamente acción católica, jesuitas, la iglesia católica. Entonces, esto benefició en las tierras mayas. Y fue formando una, eh... economía de, eh... autoconsumo, ¿ya? Y de independencia, que fue vista con recelo por parte del Estado. Entonces, eh... esa era una de las tácticas. Además de que, eh... en la ciudad, eh... se hace... fue en 1970, se asesinó al, eh... abogado, eh... Adolfo Mijangos López. ¿Quién era Adolfo Mijangos? Primero, era profesor de Derecho Agrario en la universidad, en la Facultad de Derecho. Además, eh... era diputado al Congreso de la República, ¿ya? Y además tenía su despacho como abogado. Pero resulta de que, eh... el Estado, el gobierno, había dado en concesión a la empresa canadiense Xmival, eh... la extracción de, eh... níquel en el estor. Y si ustedes se dan cuenta, todavía en, en Izabal, ahorita, ahorita, precisamente, hay mucha problemática acerca de esto. Disculpen, o sea... Entonces, eh... la universidad formó una comisión para, eh... analizar el impacto ambiental que iba a causar la concesión, eh... de... a esa empresa. Entonces, los resultados de esa, eh... de ese peritaje determinaron de que era nocivo para el país. Entonces, las personas que participaron en ese peritaje sufrieron atentados. Y el que salió muerto, el más, más herido, fue, eh... precisamente Adolfo Mijangos, ¿ya? Entonces, eh... además, eh... Mijangos se dirigía a la facultad a dar sus clases y estaba, eh... él, eh... estaba en silla de ruedas, ¿ya? Entonces, y aquí, pues, fue asesinado. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que la... de que aquí los asesinatos son selectivos, dirigidos hacia personas que, eh... sospechan de que son, eh... comunistas, de que están vinculados a grupos guerrieros, etcétera, etcétera, ¿ya? Algunos sí, otros no, pero tampoco era la excusa para asesinarlos. Entonces, aquí es donde, eh... la escalada va subiendo. En el caso de... de la... de la... de las tácticas de guerra y las actitudes que asumieron los grupos, eh... de guerrilleros, eh... se denominó, eh... la guerra popular prolongada. ¿Qué quiere decir esta guerra popular prolongada? De que, eh... se tenía que, eh... tener presencia en, eh... las comunidades, en los pueblos, y ahora ya en población maya, ¿ya? Para que la población se fuera, eh... involucrando en, eh... en... en el proyecto armado, ¿no? Entonces, ahora, el radio de la guerra se cambia a las tierras mayas, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, y también parte de la costa sur, ¿ya? Entonces, eh... se forma, eh... el ejército guerrillero de los pobres, el EGP. Entonces, tenemos la organización del pueblo en armas ORPA en 1971. Eh... también estaban las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que habían surgido en los años 60, y de cuya facción, eh... se había formado, eh... el ORPA. Y también, eh... en el 72 hizo su aparición pública el ejército guerrillero de los pobres, eh... eh... pues aquí... esta es una... una imagen del EGP en el área de Huehuetenango, ¿ya? En... eh... como hizo su aparición pública, eh... con la ejecución de... el terrateniente Luis Arenas, que en el Quiché... que en el área de... de Huehuetenango era famoso por apropiarse de tierras de población indígena, como también de... como se llama, de muchos maltratos en su finca La Perla, además de que tenía vínculos políticos con el Estado ya militar. En... eh... el plano urbano, eh... pues llegó a la presiden... no a la presidencia, llegó a la alcaldía, eh... Manuel Colomargueta. Bueno, ¿quién era Manuel Colomargueta? Entonces, Manuel Colomargueta era un... eh... eh... abogado que había participado en... en las manifestaciones en contra de la... de la caída de Arbex, ¿no? y del golpe de Estado que se le dio a Arbex, y... eh... se graduó como abogado en los años cincuenta, y luego obtuvo una beca para irse a estudiar... eh... urbanística a... eh... Italia, Turín, y... eh... cuando regresa a Guatemala, pues se vincula a... a la política. Él era partidario de tomar el poder, pero por la vía política electoral, no por las armas. Entonces, él se definía como un... eh... ¿cómo se llama? Como un político democrático, ¿no? Entonces, por eso también era considerado como... eh... subversivo, aunque, eh... sus vínculos no eran con los movimientos guerrilleros. Entonces, para que veamos que a todos metieron en el mismo saco. Eh... desde la municipalidad, eh... implementó un programa de desarrollo que, eh... se concibió... de... de la ciudad de Guatemala de mil novecientos... eh... setenta al año dos mil, ¿ya? Entonces, que este programa incluía... la construcción de una red de drenajes de la ciudad de Guatemala, que son los que todavía siguen funcionando hasta la actualidad, ¿ya? Que están colapsados, sí. Pero, eh... en la planificación que se hizo, era de mil novecientos... setenta al año dos mil. Del año dos mil para acá, ya le correspondía a las nuevas autoridades hacer esto. Y... y también, eh... la planificación incluyó la construcción de... de vías de comunicación, el denominado anillo periférico, ¿ya? Que, eh... iba a circular las periferias de ese momento de la ciudad, que para hoy está totalmente colapsado, ¿ya? Además, eh... el sistema de drenajes y el anillo periférico, también, eh... la, eh... creación de la asociación de... de municipal... de la... sí, de las municipalidades, la asociación nacional de municipalidades, ANAM, y, eh... la empresa municipalidad... municipal de agua, el Empagua. Entonces, es toda una, eh... eh... situación de mejoras que se impulsó desde la alcaldía. Entonces, el grupo político que él quería formar, su partido político, era el Frente Unido Revolucionario, el FUR. Eh... posteriormente vamos a retomar a Manuel Colomargueta, que después fue asesinado, ¿no? Entonces, además de impulsar, eh... una serie de programas culturales, ¿ya? Y, eh... fueron muy regulares los estados de sitio, los, eh... golpes de estado, y los fraudes electorales, ¿ya? Entonces, eh... precisamente, el fraude electoral, pues, fue en 1974, ¿ya? En las elecciones del 74, en donde quien había ganado había sido Efraín Ríos Montt, y... lo que sucedió fue de que, eh... cuando se estaba haciendo el conteo de los votos, el que iba ganando, pues, era Efraín Ríos Montt, entonces, pero el elegido por parte de el estado era, eh... Shele Eugenio, el candidato oficial, que fue una, eh... facción del MLN, ¿ya? El Movimiento de Eligración Nacional. Eh... Acá, eh... pues, al siguiente día, cuando regresó la luz, resultó que los resultados eran contrarios. Entonces, pues, eh... finalmente ganó, eh... Shele Eugenio Laujeruz Gassir, lo legitimó el Congreso, ¿ya? Entonces, sigue con la política que había establecido, eh... este señor, eh... Arana, ¿ya? Entonces, eh... con la construcción de la famosa franja transversal del norte, ¿ya? En de... donde confluyen los departamentos de Quiché, Altaverapaz, Petén, ¿ya? y, eh... esta fue como una estrategia militar, eh... contra insurgente, ¿ya? Porque es para controlar totalmente la población, ya que los grupos guerrilleros habían ya tenido presencia ahí. Entonces, eh... esto iba, eh... pues, en una escalada más fuerte. en la situación, eh... el 4 de febrero de 1976, Guatemala fue sacudida en la madrugada por, eh... un terremoto de 7.5 en la escala de Richter, que causó gran destrucción en la... en la ciudad, eh... gran cantidad de... de... de muertos, los departamentos de... eh... el progreso, Guatemala, Chimaltenango y parte de Escuintla destruidos. Y dejó en evidencia, pues, la... los cinturones de pobreza, ¿ya? Además de la solidaridad, eh... trajo solidaridad por parte de la comunidad internacional. Y... eh... el enfoque acá de... de la mayoría fue la reconstrucción de... de... el país, de ayudar. Entonces, pues, los estudiantes de la universidad pues se aglutinaron para ayudar según las especialidades que tenían, ¿no? Y... esto también sirvió de... como... como de oxigenación, de darle un respiro a esa... a esa crisis que se venía eh... manejando. Entonces, esto permitió la rearticulación de algunos... eh... de algunos grupos sociales que vamos a ver ahora. Eh... con respecto, eh... en el año 1977 llegó a la presidencia de Estados Unidos Jimmy Carter eh... ¿qué tiene que ver con Guatemala? Mucho, ya. Resulta de que eh... le limitaron a Guatemala la... la ayuda económica y logística para el ejército debido a los graves señalamientos que se le estaban realizando. Entonces, eh... Guatemala para suplir esta situación, entonces, eh... solicita eh... a Taiwán eh... Israel y Colombia. Entonces, pues, eh... con asesoría israelí se creó el cuerpo élite del ejército denominado Caibil, ¿ya? Y, eh... se le surtió de armamento y vemos que el... el grupo este Caibil es... ha sido fuertemente señalado de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y también posterior y, eh... está, eh... el armamento que se le surtió fueron los fusiles Galil, ¿ya? Estos fusiles que son fusiles de asalto que fueron utilizados ya posteriormente con las... ¿cómo se llama? Eh... ya, eh... con las masacres que vamos a comenzar a analizar ahora. Eh... en relación al movimiento social, eh... pues, hay una rearticulación de ese movimiento social, eh... tanto en la ciudad de Guatemala como también en el interior. Entonces, se dieron cuenta que, eh... por sí solos no iban a poder. Entonces, se aglutinaron alrededor de las centrales, ¿ya? Entonces, está la Central Nacional de Trabajadores, la CNT, la Federación de Trabajadores, eh... los estudiantes formaron la ACM, ¿ya? o la Asociación de Estudiantes de Educación Media. También se aglutinaron en el Frente, eh... en el Comité Nacional de Unidad Robin García. ¿Y quién era Robin García? Pues, era un estudiante de la Facultad de Agronomía que había sido dirigente de la ACM y que, eh... fue asesinado en 1977, ¿ya? Había desaparecido y posteriormente fue encontrado muerto camino a Parinescuintla. en el año 77 también en junio del 77 tenemos el asesinato del licenciado eh... Mario López Larrave que había sido decano de la facultad y, eh... su especialidad era derecho laboral. Era asesor también de las centrales sindicales y, eh... también formó dentro de la universidad y asesoró a un sindicato en la universidad y a un... se fundó también una escuela de formación sindical. Además de que hubieron muchas manifestaciones, ¿no? En esta... en los años 70 y entonces, pues, les era muy molesto el licenciado López Larrave porque además, pues, era escritor, o sea, leyó, escribió un libro que se llama Historia del Movimiento Obrero, Breve Historia del Movimiento Obrero, que lo venden por ahí y es muy baratito, ustedes lo pueden conseguir, vale 20 que sale ese librito y van a aprender mucho, ¿ya? Entonces, eh... y también en 1978 hizo su aparición pública el Comité de Unidad Campesina CUC, que hasta la actualidad sigue, ¿ya? Y que aglutinó a población campesina ladina como también a población indígena, ¿ya? Entonces, aquí ya vemos el movimiento indígena como un elemento político presente, ¿ya? Todo el movimiento maya que posteriormente se va a ir fortaleciendo. dentro de las políticas que las las estrategias de guerra que que fueron empleando pues estaban ahora ya de ser selectivas ahora pasaron a ser colectivas y estas fueron masacres y las masacres son matanzas colectivas en contra de la población generalmente civil, ¿ya? quienes las ejercieron, las ejercieron pues las fuerzas militares, ¿ya? Y según la Comisión del Escaldecimiento Histórico son más de 300 masacres que se registraron durante el conflicto armado interno, ¿ya? Entonces, hay que ir revisando. La primera que se documentó es la masacre de Pansós. ¿Qué pasa con Pansós? Pues resulta de que en Pansós hay problemas, una problemática aguda de la tierra y resulta de que el Instituto de Transformación Agraria, el INTA, les estaba negociando una finca, los campesinos iban a comprar una finca, población campesina quechí. Entonces, los dirigentes que estaban haciendo las negociaciones, dirigiendo las negociaciones, fueron capturados. Entonces, la población se enteró de que habían sido capturados y se dirigieron a la municipalidad para ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, en la municipalidad los estaba esperando el ejército, ¿ya? Entonces, esto se dio, se conoció en los medios de comunicación al otro día oficialmente el Estado reconoció que habían sido aproximadamente 30 personas las que fueron masacradas, pero las evidencias de las exhumaciones que hizo la Comisión del Esclarecimiento Histórico documenta aproximadamente 200 y esto se corrobora con las exhumaciones que hizo la Fundación de Antropología Forense para devolverle a las pestas se hicieron en el año 97, ¿no? Entonces, esto es parte de las fosas comunes en donde fueron aventados después de asesinados los campesinos, ¿no? Entonces, a partir de acá, de Selectivas, ya pasó a ser colectivo. Entonces, tenemos el asesinato tenemos el asesinato en junio de 1978 del padre Hermógenes López, ¿ya? ¿Quién era el padre Hermógenes? Pues, era un cura diosesano que párroco de San José Pinula, ¿ya? Y entonces, con una postura en favor de la población, ¿ya? Entonces, era muy querido por la comunidad de San José Pinula. Entonces, se oponía primero al servicio militar forzoso porque se llevaban a la población joven para que prestara el servicio militar, ¿ya? Y eran capturados y además torturados. Y también se oponía, se había experimentado por parte del Estado para esterilizar a las mujeres, ¿ya? Entonces, principalmente pobres. Y además, el Estado tenía para las demandas del agua potable, quería trasladar el agua de San José Pinula para la ciudad de Guatemala. Entonces, se opuso y lógicamente esto era señalado de comunista, ¿no? Entonces, fue asesinado. Esas fueron las razones por las que asesinaron al padre Hermógenes, ¿ya? Y en el interior del país, también en Quiché, pues la iglesia, la diócesis del Quiché, dirigida por el padre Juan José Gerardi, prácticamente en el, ¿cómo se llama? En el, en la clandestinidad, ¿no? Entonces, llegaron las elecciones, otro fraude electoral que el Congreso, ¿cómo se llama? Resolvió. Y la dupla que ganó con este fraude fue la de, la de Romeo Lucas García y Francisco Villagran Kramer, ¿ya? Eh, pues el lema de acá era darle pan a la población del tamaño del hambre que tenía, ¿no? O sea, violencia. y, pues, de las promesas que hizo para llegar a la presidencia, la que se cumplió fue la represión, ¿ya? Y la escalada del terror mucho más fuerte. Entonces, tenemos asesinatos selectivos, colectivos, ¿ya? En bastante violencia en contra de la población, personajes siniestros, donaldo Álvarez Ruiz y Germán Chupina Barahona, ¿ya? Muy temidos por la, por la población porque dirigían las instituciones más represoras del Estado. Eh, la, la agudización de la, de la guerra, ¿ya? En el año 78 pasa algo importante en Centroamérica. Resulta de que en Nicaragua había triunfado el, eh, FCLN, ¿ya? El movimiento sandinista. Eh, ¿por qué es importante? Tanto para el ejército como también para la guerrilla. En el caso de la guerrilla, eh, de poner a Anastasio Somoza, que era el dictador gobernante de, de, ¿cómo se llama? de Nicaragua, eh, era, eh, pues, ese horizonte de que se podía tomar el poder, ¿ya? Y esto fortaleció, eh, los, ¿cómo se llama? los ánimos de la, de, de los grupos de izquierda. En el caso del ejército, lo vieron con recelo, ¿ya? Porque, eh, para los grupos guerrilleros, ¿ya? Y esto sirvió para intensificar la campaña de represión en contra, no solo de los grupos guerrilleros, sino que también de la base social que nutría a esos grupos guerrilleros, ¿ya? Entonces, era en contra de la población. Los objetivos, la, los sindicatos, en el, aquí en la ciudad, la universidad, ¿ya? Y en el campo, la población, eh, civil, y la, y principalmente la población maya, ¿ya? Entonces, eh, los denominados escuadrones de la muerte, pues, daban a conocer sus, sus listados y por medio de, de la policía, pues, entonces, en los archivos de la policía se fueron encontrando las fichas, ¿ya? Esta es la ficha de persecución de, de Oliverio Castañeda, ¿ya? Y, eh, cuáles son los informes que pasaban estos personajes, y este es parte del famoso diario militar o el dossier de la muerte. En el, en, en la ciudad, en el año 78, precisamente hoy hace 43 años, eh, en una marcha en donde participaron las centrales sindicales, también el comité de unidad campesina CUC, y varios otros, eh, sindicatos, ya, y la asociación de estudiantes universitarios, la AEU, ya, eh, el, para conmemorar el aniversario de la revolución del 44, eh, fue asesinada una de las mentes más brillantes de la dirigencia estudiantil, eh, Oliverio Castañeda de León, que era secretario general de la AEU, ya, eh, luego de dar su discurso de, de, él fue el principal orador, eh, en la, ¿cómo se llama? En, en las manifestaciones, eh, les dijeron que no participara, que no fuera esa marcha, esta foto es parte de, el archivo de, aquí tenemos la ficha, ya, y esta foto acompañó el informe de la persona que lo estaba persiguiendo, ya, y aquí está señalado que era Oliverio Castañeda de León en esa marcha. Entonces, estos que, que van aquí a la par eran como parte de la, de la, de los compañeros estudiantes que lo estaban protegiendo, ya, entonces, pero aún así dio el discurso, camina sobre la sexta avenida, ya, para iniciando el pasaje rubio en donde fue asesinado, ya, el 20 de octubre de 1978. Antonio Ciani, que fue el, el, el otro, quien lo sustituyó, fue asesinado dos semanas después. De la dirigencia de, de 1978, de, de ese secretariado, fue donde sobrevivieron cuatro estudiantes, ya, de esa dirigencia de la EU. Entonces, vemos que están desarticulando ahí el movimiento estudiantil y la, y la masa pensante, ¿no? Eh, el 15 de, ya para el año 79, el 15 de marzo de 1979, pues tenemos el asesinato del licenciado Manuel Colón Margueta. Esta también es la ficha del departamento judicial, ¿ya? Entonces, desde el año 57 ya estaba siendo vigilada, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con, por qué era importante asesinar a, a, a Manuel Colón Margueta? Primero, porque era, eh, un dirigente de, pues, un político brillante, ¿ya? Y que, eh, significaba de que si lo dejaban participar con su partido el Frente Unido Revolucionario, el FUR, finalmente se lo habían inscrito una semana antes, ¿ya? Pero, eh, él ya sabía que lo estaban persiguiendo. Entonces, salió de su oficina en la zona 9, se dirigía al campus de la universidad a dar clases y, eh, fue perseguido por, eh, tres carros y además una motocicleta y desde arriba, eh, Aníbal Cancinos, el, eh, ¿cómo se llama? Un militar, eh, desde un helicóptero observaba que sí, efectivamente, lo, lo, lo hubieran asesinado. Él ya, ya había tenido intentonas de, de asesinato. Entonces, este es el hermano donde dice, pues, véanlo, ahí está muerto, ¿no? Entonces, eh, esta clase de políticos, pues, ya no existen en Guatemala y ahora ahí tenemos las que tenemos, ¿no? Eh, los grupos guerrilleros que, que existían, ¿ya? Para los años 70 y 80, ¿ya? Y el radio de acción de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a, a Orpa, eh, tenemos a las Farc, eh, al EGP, ¿ya? Entonces, ya, y que finalmente se aglutinaron alrededor de la URNG. Pues, eh, se terminan de, de construir parte de esa infraestructura física, eh, ¿cómo se llama? El, el anillo periférico, ¿ya? Y, pues, tenemos en esta década también, pues, el, el, la producción y el ensanchamiento de los latifundios en la costa sur, la producción de caña de azúcar, ¿ya? En los ingenios, con los ingenios y vemos de que son uno de los trabajos más difíciles y más nocivos para la población, ¿ya? Y, eh, también el, el algodón, ¿ya? eh, que demandó, la utilización de muchos agroquímicos, ¿ya? A eso se le denominó la revolución verde, ¿ya? y, eh, el, ¿cómo se llama? El latifundio, minifundio, ¿no? Porque el, el área del altiplano, que es la, la que más produce y sostiene hasta la actualidad al país, pues, es la que menos tierras tienen, veamos, ¿ya? Y es la que más, más produce, porque sin esto, el Guatemala no come todos los días, ¿no? y el recrudecimiento de, de la, de la guerra, ¿ya? A hoy, más en, en el área maya, ¿ya? Las masacres sistemáticas, ¿ya? Y, eh, el 31 de enero de 1980, eh, un grupo de indígenas, campesinos indígenas, integrantes del Comité de Unidad Campesina CUC, llega a la ciudad de Guatemala para denunciar, eh, procedentes del Quiché, para denunciar las situaciones de, de, ¿cómo se llama? De, eh, violencia que estaban viviendo en el Quiché, ¿ya? Entonces, eh, son recibidos en la ciudad de Guatemala por la asociación de estudiantes y, eh, son alojados en el edificio S2, de ahí salen para la embajada de España, ¿ya? Porque los medios de comunicación no daban a conocer la situación. Entonces, ellos solicitan que se, que, que, que se dé a conocer, ¿no? Nos están matando, está sucediendo tal y tal situación. La situación acá es, de que, eh, ocupa la embajada, en la embajada habían diplomáticos y también habían, eh, y la, la, los campesinos que entraron, ¿no? Y algunos estudiantes que los acompañaban. Entonces, eh, eh, la comenzó a correr, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la policía, en ese momento, la policía nacional estaba militarizada. Este es un policía con un lanzallamas, ¿ya? Y este es un caso juzgado, ya, ya tiene una sentencia. Entonces, eh, los peritajes indican que el fuego empezó de afuera hacia adentro. Entonces, esto explica acá. De los sobrevivientes, únicamente logró sobrevivir, eh, dos personas. Subieron 37, 37, 39, creo que son las víctimas. Entonces, únicamente sobrevive el, eh, embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Shuyashuna, ¿ya? Eh, fueron trasladados hacia el centro médico. En el caso de, de Gregorio Shuyashuna, eh, entra un, un grupo armado a sacarlo del, del hospital. Y en el caso de Máximo Cajal, no se lo llevaron porque lo habían cambiado de habitación y posteriormente fue trasladado a la embajada de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, eh, el resultado, pues, bueno, los diplomáticos y la mayoría de campesinos muertos, eh, las familiares no querían, eh, eh, no fueron a reclamar a sus muertos por, por miedo a las represarias. Entonces, eh, lo hizo la AEU, los velaron en el Paraninfo de la universidad, y fueron sepultados en el cementerio general. Y, eh, 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 funerales fueron numerosos, y, eh, eh, y también se convirtieron en manifestaciones. Además, también de ahí, pues, se llevaron a otros estudiantes. Entonces, la, la escalada de guerra estaba muy, muy mal. también en este, eh, ¿cómo se llama? En este contexto, eh, tenemos la, la masacre de Río Negro, ya, eh, por la construcción de la hidroeléctrica, eh, de Chicsoy, ya, y, eh, finalmente, eh, hay un proceso de, de fraude electoral, ya, pero, eh, no lograron asumir, eh, una facción del ejército se, ¿cómo se llama? Se revela, que a ellos le llamaban militares jóvenes, ya, en donde estaba Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Schaar, y Francisco Gordillo, ya, que, eh, le dio golpe de estado a, eh, Romeo Lucas, Carlos García, ya, en 1900, y se inició, pues, el gobierno de Efraín Ríos Montt, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo dejaría ahí, no sé si tienen algún comentario, o quedó todo claro como es Río, Villalobos. Todo bien licenciado, gracias. Bueno, se lo dejamos ahí, nos vemos el próximo día, que descanse. Bien licenciada, feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche licenciada, que siga mejor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.